Yo creo que cada persona celebra los días como considera que más le representa. Yo he trabajado hoy 8 de marzo, como lo haré mañana 9 de marzo y como lo hice ayer 7, que es representando a todos los ciudadanos de Madrid. Y qué mejor que hacerlo aquí en la región de Francia, de París, con su presidenta, dos mujeres que ahora mismo presidimos dos regiones fundamentales en Europa. Y eso es lo que yo creo que también representa a las mujeres, ver que la normalidad y el trabajo y la lucha por las personas a las que nos debemos sigue con normalidad.